Hola a todos, soy Mabal y en este vídeo quiero hablaros de los Crystal Glaze Moisturizing Lip Care de Shiglam. Shiglam es una marca china que tiene un montón de productos, tiene ediciones limitadas que dedica a cosas que son una pasada, que cuida muchísimo el packaging, luego tiene sus propios productos de gama y luego tiene como clones o parecidos a montones de productos de alta gama, pues hace su versión low cost. Esta marca saca muchísimas novedades y uno de los productos a los que más se está dedicando ahora mismo todas sus novedades, a los productos de cuidado de labios, a todo lo que son aceites labiales, glosses y demás. Yo he probado creo que prácticamente todos los que ha sacado. Una de sus novedades son estos nuevos productos para labios que son para cuidar los labios, que son los Crystal Glaze Moisturizing Lip Care. Estos productos de labios lo que prometen es una hidratación profunda, prometen reparar el labio cuando está muy deshidratado, dejan un suave tono, un color un poco translúcido pero un poco de tono en el labio, tienen unos olores deliciosos, son una especie de gloss que es ligero y cómodo de llevar. Hay cuatro tonos de los Crystal Glaze Moisturizing Lip Care de Siglam, son cuatro tonos diferentes con cuatro colores diferentes y con cuatro olores diferentes. Siglam siempre se cura muchísimo el packaging y la presentación de los productos, son muy cuidadosos en esto pero aparte intentan ser bastante funcionales. Otro de los puntos fuertes de este producto es su aplicador, que es de este tipo, es como una especie de espátula que tiene como el punto del que sale el producto de ahí y entonces eso lo que hace es al ser como una especie de espátula de aplicador especial es fácil para que tú puedas aplicar fácilmente el producto y a medida pues vas apretando para que pues vayas distribuyéndolo uniformemente sin malgastar producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han encantado primero porque los colores que dejan son muy naturales, son un pequeño tono en el labio pero son bonitos, realzan muchísimo el color de tu propio labio y lo dejan con un aspecto muy jugoso y muy bonito. Otro de los aspectos que me han encantado es que el brillo que tienen es bastante notable pero también no es ni pegajoso ni molesto de llevar y no es de eso que se te escurre por los labios, al contrario, es como que se fija bastante bien, no sé, no se queda fijo pero que no se escurre, tiene la consistencia perfecta para que se quede en el labio sin escurrirse. Su aplicador realmente me ha encantado, también está genial que el agujerillo por el que salen, aunque aprietes, o sea, bueno, si aprietas a lo bestia sí, pero que no es de estos productos que tú aprietas muy poco y salen a tipo geyser, ¿no? Es bastante preciso y distribuye muy uniformemente el producto, pero aparte no sale el producto a borbotones. Es una pasada usar estos productos por la noche, sobre todo cuando tengo los labios un poco más resecos, tú esto te lo aplicas por la noche a modo de mascarilla y cuando te levantas tienes el labio completo y absolutamente reparado. El único que es transparente es el Candy Lane, que es completamente transparente, es el único que no tiene color, pues es el que más uso yo a modo de mascarilla porque, pues, digamos que para el día reservo más los otros. Los cuatro olores de los Crystal Glaze Moisturizing Lip Care son espectaculares, son esos olores dulces y deliciosos y nada, nada químicos, no se sienten pesados, o sea, no es de estos olores que te persiguen para nada, son muy, muy, muy agradables de usar por su delicioso olor, por lo hidratados que te dejan los labios, por lo fácil que es aplicar el producto y lo cómodo que es llevar. A mí esto es Crystal Glaze Moisturizing Lip Care de Sigla, me han encantado. Este ha sido el vídeo, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a continuar. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Instagram y en Facebook, en ambas soymabalsanca y me puedes seguir por ahí. Te veo en el próximo vídeo, un beso enorme. ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau!